Para cortar el informativo TV Calle Marina nos encontramos en la avenida Arzobispo Mendes a dos cuadras de la Gobernación del Estado. Como pueden ver en las cámaras de Pedro Lares, esta es una de las esquinas que está bastante enmontada y que si se quiere es una guarida de antisociales como me decía la señora Luisa Altrejo. Ella dice que una noche pasando por aquí le salieron unos malhechores que gracias a Dios venía pasando un vehículo y le dio protección. El llamado entonces que se le hace es a los organismos competentes a que este tipo de terreno se deba limpiar y se deba ubicar para que sirvan para cualquier utilidad pública o social. Ya que se sabe que los dueños de estos terrenos no están ni siquiera en Venezuela, algunas veces están fuera del país pero si quieren lo que es deteriorar el ornato y embellecimiento de la ciudad de Marina. Desde las cámaras de Pedro Lares y para el portal informativo TV Calle Marina, le reportó el licenciado Edesio García Soto.